¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal. Hoy traigo mi reacción a la nueva tiradera que ha sacado 7 hacia un venezolano que se ha metido con México. Vamos a ver qué tal esta tiradera. Recuerda suscribirte, activar todas las notificaciones, regalarme un like si bueno, play. Ya saben que el video original está aquí abajo en la descripción para que la vayan a dar mucho amor, ¿ok? Ahora sí, hora de conocer esta tiradera titulada El país que los acoge. Ahora les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame, ustedes son buenos, es pasando droga. ¿Qué? Son buenos pero es pasando droga. Increíble que un venezolano esté diciendo esto, no me lo puedo creer. Ahí es donde son buenos ustedes, y en cosas ilegales. Y en cosas ilegales, o sea, son buenos es para pasar drogas y cosas ilegales, puras cosas ilegales. No, no, qué vergüenza siento, qué pena. Siento que este venezolano haya hablado así de mal de México y de los mexicanos. De historias atrás, tenemos más historias que ustedes, tenemos más historias, ¿me entiendes? Ni un país tiene más historia que otro. Ambos países tienen muchísimas, pero muchísimas historias que se van a seguir contando con el pasar del tiempo. Y ese tono de voz con el que está hablando así como que de arrecho de que yo me creo superior, soy superior que un mexicano, es demasiado chocante la verdad. Y da arrechera que está hablando así de México con ese tono de voz tan creído, creyéndose la última peticula del desierto. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué dice México si tiene petróleo? Ay, Dios, no. Está quedando como un propio ignorante a nivel mundial. Tenemos un año, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno. Pero a nivel de fe y tu fe, no tienen ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que Venezuela. ¡Nada! Ay, no, no, no puedo, Dios, con este venezolano que ha hablado así de México. Ay, no me lo puedo creer. Es que provoca tenerlo a frente y caerlo a cachetada a ver si reacciona. Dios, qué manera de hablar tan de lo último. Patético esta manera de hablar así un venezolano de México. De verdad que molesta. Y lo único que pudiera ocasionar es que tanto mexicanos y venezolanos como que dividir. Que haya la división entre hermanos latinos y eso no debe pasar. No debemos guiarnos por personas así que solo tienen odio en su corazón, ¿ok? Esto nada más habla de esa persona, de este venezolano. Esto no habla de todos los venezolanos ni de todo el país. Pues no, este solo este corazón que tiene este venezolano lleno de odio, de rencor, envidia, hasta envidia por México. Simplemente todo esto que él dice aquí es envidia. Envidia hacia los mexicanos, hacia México. Hay algunas versiones de personas que dicen, pues los venezolanos no quieren trabajar. Y hay quienes dicen que no saben trabajar porque han vivido prácticamente una o dos generaciones con los apoyos del pueblo. De verdad que dejan muy mal al país. Es que todo carnalito ya comiste. Ya ven que ahorita la situación por allá es muy triste. Ya ven que dicen que con hambre hasta se delira. Esta frase acá decía que está muy fuerte, ¿eh? Y puede pegarle no solo a este venezolano, sino a todos los venezolanos en sí. Porque pues cabe decir que desde que comenzó la crisis en el país con la inflación y demás, pues casi todos los países del mundo comenzaron a meterse con los venezolanos y a hablar de que los venezolanos pasamos hambre, que no comemos. Comenzaron a reírse de nosotros, a burlarse de esa manera, riéndose de que estábamos pasando hambre y de hecho de que todavía pasamos hambre. Y bueno, esta frase que dice Akatsier es una forma de decir que actualmente todavía los venezolanos pasamos hambre. Cosa que no deja de ser real. Hoy en día muchos venezolanos en realidad sí siguen pasando hambre y siguen comiendo muy mal. Porque pues aquí la situación sigue tremenda, la inflación es tremenda y no se gana, el salario es pobre. Imagínense que el salario mensual aquí es menos de 5 dólares, nada más imagínense. Y ninguna empresa paga bien y todo es caro, o sea, es una cosa loca. Y esta otra frase que le hice aquí, bueno, ya podemos ver que con este punto se mira, o sea, se mira que ese venezolano está pasando hambre ya que está delirando. Ya que cuando pasas hambre comienzas a delirar y fue lo que le incluyó en las frases anteriores. Pero podemos ver que este venezolano aparentemente está en Estados Unidos, o sea, que hambre precisamente no está pasando. Esto fue una cosa loquísima que haya dicho eso, de verdad, que cosa más tonta y sobre todo diciendo que México no tiene petróleo. Ni siquiera tuvo la decencia de investigar a ver si en México hay petróleo, no hay petróleo. No, simplemente dijo que no hay petróleo, que Venezuela tiene más, pero que Venezuela tiene más petróleo. Pero que tiene demasiado petróleo, pero no gana más que México, que México tiene menos que Venezuela. Es increíble. Y entonces este venezolano habla de esa manera tan creyéndose lo mejor del mundo. Y Dios, choca, choca demasiado. Diciendo que México no es un país petrolero, lo único bueno que tenía Venezuela es cancerbero. Realmente no, realmente no. Si no digas eso, que me hieres mi corazón. No solo cancerbero era lo bueno que estaba en el país, estoy show. No, pues no, 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 tampoco así si es, no te pases, no te pases porque ahí ya te estás metiendo con todo el país entero, con todos los venezolanos. Ya que pues Venezuela también es un país bellísimo, así como lo es México. Tiene montones de cosas buenas, así como para que tú nos digas esto. Esta frase sería doler el que se metió con México y no a mí ni al resto de venezolanos. Pero pues también nos duele, porque si estás hablando en general, aquí ya te estás metiendo con todos nosotros y no es así. Diciendo que México no es un país petrolero, lo único bueno que tenía Venezuela es cancerbero. Pero pues voy a imaginarme que se está metiendo solo con ese venezolano, con el que se metió con México. Con el resto no, pero esta frase ya aquí está tirándole es a Venezuela en general. Y ya no está, carnal, eso es muy duro, feo Venezuela con tenis, creían que era del futuro. Este es otra frase que se mete también con toda Venezuela. Porque está diciendo, fui a Venezuela en tenis y creían que era del futuro. O sea, que él le está llamando a todo el país, a todos los venezolanos que prácticamente están en la edad de piedra. Que estamos en el año 1000, que no conocemos lo que es un tenis. A toda Venezuela la está llamando así, pues no es así la cosa. Aquí ya se metió en general y ahí sí es verdad que no me gusta la cosa. O sea, aquí nos está englobando. La tiradera que hizo el venezolano, pues, si él nos la está aplicando a todos los venezolanos con estas frases acá. No hablemos de quien tiene más en economía, porque gana el país que tiene tres comidas al día. Qué fuerte están siendo estas frases que está aquí cantando Ciedet. Porque pues yo que me he calado todas estas crisis en todas. Ciedet. Amén. Uff, esto está siendo muy fuerte para mí, la verdad. Reaccionar a esta tiradera de SIEP hacia un venezolano, sobre todo por lo que está mencionando. Porque pues, cabe decir que se está metiendo con cosas que hemos vivido millones de venezolanos desde hace más de ocho años, ha sido muy fuerte. Y pues esto no solo lo ha vivido ese venezolano que se metió con México. Sino que millones y millones. Y al sol del día, todavía hay personas que no comen bien, que quizás no comen tres veces al día. Entonces... Esto me está pegando muy fuerte, de verdad. ¡Gracias! 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 Yo que me he vivido todos estos feos años aquí en Venezuela, les he pasado muy mal, tanto yo como mi familia y millones de venezolanos. Y pues en el día de hoy, todavía sigue siendo muy fuerte aquí en Venezuela. Pues todo esto, de verdad, que me pega. Es muy fuerte. Es muy fuerte y más que pues SIEP se meta con esta parte dura de Venezuela. No solo es de ese venezolano. Sigue pues de millones de venezolanos que hoy en día siguen sufriendo con esta situación. Tienen tanto dinero y petróleo en su nación. Porque millones de venezolanos buscan migración. La frase que está aquí cantando SIEP es real, es muy real y por eso me pega mucho también. Porque pues me ha tocado vivir en estos momentos, estos años, todos estos años, menos ustedes, ocho años en esta oscuridad. Es muy fuerte y esa es la realidad. Y pues en vez de dolerle al venezolano ese que se ha metido con México, también me está doliendo a mí. Me afecta a mí porque pues él está mencionando algo aquí que no solo lo ha vivido ese venezolano. Lo hemos vivido millones. Entonces es muy fuerte. No creí que iba a llorar con esto, de verdad. Lo siento, disculpen. Algo que todavía me duele de todo esto que hemos vivido aquí en mi país. Y bueno, por eso de repente se me viene aquí la llorona. Lo peor del caso es que en México les tienden la mano y después tiran cagada estando del lado americano. Eso es lo que no me gusta. Que pues tanto este venezolano como muchos y tanto extranjeros de cualquier país son muy mal agradecidos. No agradecen al país que les da la mano. No agradecen a ese país que los ayudó en su momento. Y pues ya que se crean que por estar en otro país, por estar en Estados Unidos, están mejor, están en una buena situación, un buen momento. Y ya se creen con el derecho de estar tirándole a ese país que los ayudó. De verdad que es una cosa inexplicable. Por eso es que es malo comparar un país con otro. Comienzas a comprar un país con otro y pues entras en conflicto. Porque cada país tiene su belleza. Cada país tiene sus cosas bonitas. El hecho de que un país tenga una cosa y el otro no, no quiere decir que haga menos a un país. Que al otro. Pues no. Cada país tiene su maravilla. Así como también tiene sus partes feas. Ningún país es perfecto. Dice que el mexicano es asesino y lo resalta. Pero hablando de homicidios en Venezuela es más alta. Pues aquí también sucede esa cuestión de inseguridad. De asesinatos y demás. Así como en México y muchos países de este mundo. Y pues es muy absurdo que venga un venezolano a decir. Que México solo es bueno para lo ilegal. Es absurdo. De verdad. Me suelen mejor que México ni en tus sueños. Ahorita estamos abajo de los brasileños. Pues si México está en el segundo lugar de todos los países latinos. El segundo lugar lo tiene México después de Brasil. Y Venezuela pues está ocupando. Si más no recuerdo como el octavo lugar. Cruzan por México para llegar al gabacho. Les damos la mano y después nos la muerden regacho. De verdad que si pasan por México. México es su puente para cruzar hacia Estados Unidos. Por el río Bravo o por donde sea. Y después terminan echándole pestes a México. ¿Qué rayos te hizo México? Para que tú te pongas a tirarle desde la A a la Z. Perdón Venezuela por las palabras que arroje. Pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Pues si, si. Fueron unas palabras muy duras, muy fuertes. Que me han tocado a mí. Y estoy segura que si más venezolanos escuchan esto. No sería la única en ser tocada duramente. Y más se ha vivido todos estos años en Venezuela. Toda esta crisis. Todo lo horrible que la hemos vivido. La verdad que es muy fuerte. Porque que generalices. Que te metas con todos los venezolanos. Con toda Venezuela. Ahí sí es verdad que no. Porque pues no todos los venezolanos somos como ese venezolano. Y como cualquier otro que pudiera salir a hablar mal de México. De los mexicanos. Aquí me pueden ver a mí reaccionando a México. Viendo videos de México. Los mexicanos desde hace más dos, tres años. Y siempre hablando bonito de México. Y no solo yo. Ahí tienen a la novia de Luisito Comunica. Que es venezolano. Y ama México. Y así un montón de venezolanos que aman México. Y hablan bonito. Y no nos ponemos a hablar mal de México. Aunque pueda tener cositas malas, cositas feas. Igual siempre estamos allí hablando bien de México. Y amando a México. Y aunque venga un mexicano a hablar mal de Venezuela. Yo no tengo por qué hablar mal de México. Y por qué meterme con todos los mexicanos. Y por qué meterme con todo el país. Y hablar de las cosas feas que pasan los mexicanos. Bueno y no solo los números. También podemos ver la calidad de vida de los mexicanos. Comparado con la calidad de vida de los venezolanos. Que es evidente que en México hay mejor calidad de vida que en Venezuela. Aquí todavía seguimos padeciendo. Yo sigo aquí sobreviviendo. Padeciendo la crisis venezolana. Entonces ese venezolano de verdad que está fuera de órbita. La verdad es que si nos sirven de mucho las historias de Venezuela. Todo lo que ha pasado acá desde hace cientos de años. Aunque todos estos últimos años. Hasta hoy nos ha tocado muy duro. De seguro que va a ser un buen aprendizaje. Para una buena y abundante y próspera Venezuela. Así como las historias que ha tenido México. Como esos héroes que han dejado su vida. Han dejado sangre por tener hoy en día a México libre. Tener ese México lindo y querido como lo tienen. Pues Venezuela en un futuro va a ser mejor de lo que un día fue en el pasado. Cada país es bonito y tiene lo suyo. Pero porque hablar más del mío habla mierda del tuyo. Estoy muy de acuerdo con Cielo. Porque te vas a meter con otro país. Métete con el tuyo. En vez de hablar más del tuyo. Aunque no deberías tan pronto. Uno tiene que igual hablar bonito de su país. Obviamente se entra en diálogo. De las cosas feas que pasan y demás. Así, uff. ¿Qué digo? Las cosas horribles que hemos vivido acá. Pero entonces, ¿por qué te vas a ir a meter con otro país? ¿Por qué lo haces? Que somos buenos pa' al narco, la droga y el exporte. Pues sí es cierto, carnal y el que soporte. Sí es cierto. Sí es cierto, carnal y el que soporte. Pues pa' qué decirte que no. Sí es la realidad. Ay, conchale. Se lo dice aquí de una forma así como que orgulloso. Sí es cierto. Pa' que soporte, sopórtale. ¿Ya qué? Ya que te metes con eso, tú vas a llevar la contraria. Sopórtalo. Somos productores, no consumidores. Está mal venderla, pero peor consumirla, señores. Oh, rayas. Esta frase acá está muy buena después de la anterior. Somos buenos en producir, pero no en consumir. Peor son los que la consumen. Oh, rayas. Qué real y qué fuerte. Estas frases de aquí están muy fuertes. En realidad, todo el comienzo de Sieda aquí con esta tirada ha sido demasiado fuerte. Aparte de dolorosa para mí. Parece que es México contra Latinoamérica. Porque México anda sonando por toda la esférica. Uf, de verdad que sí. Y quizás eso es lo que le duele a ese venezolano, ¿eh? Que México está siendo sonado en muchos países a nivel mundial. Y de muy buena manera. Con su cultura, sus tradiciones, su comida y demás. Y quizás eso le duele a ese venezolano. Que no es Venezuela, sino México. El que está siendo bulla y de una manera bonita. De verdad que sí. Ningún material se va con nosotros. Allá cuando uno se muere. No se va para ese agujero y nada se lleva. Hablo mal de México. Sus palabras se han tragado. Porque traemos el patriotismo bien arraigado. Y eso es lo que me ha gustado de México. Desde la primera vez que comencé a reaccionar a México. Sobre todo con el grito de independencia. El de independencia a Dios. Una cosa impresionante. Cabe decir que no hay grito de independencia. Que no me haya hecho a mí llorar. Porque es una cosa que yo deseo que también haya en mi país. Que también seamos así en mi país. Así con ese patriotismo. Ese patriotismo que tienen los mexicanos. Me encanta. Lo amo. Y también deseo que lo haya aquí en Venezuela. Es una cosa admirable. Una cosa que debería existir en todos los países de este mundo. En la división. Ocupamos unirnos. Todos somos latinos. Ya basta de dividirnos. Muy real. Realmente. Somos países hermanos. Estamos en la misma América. ¿Por qué estar tirándonos unos con los otros? En vez de unirnos. En vez de hablar de lo bonito de este país. Me encanta tu país. Porque tu país es así. Así. No comentar las cosas malas. Porque Venezuela también tiene cosas malas. Y uff. De a montones. Entonces. ¿Por qué hablar de las cosas malas de México? ¿Dónde puedes hablar de lo bonito? Va genial la división. Ocupamos unirnos. Todos somos latinos. Ya basta de dividirnos. La verdad que ya está bueno. Ya está bueno. Que a cada rato una tiraera. Tiraera. Entre nuestros mismos países. Entre mismos hermanos. Eso ya basta. Ya basta de tanto odio. Cruzan por México. Para llegar al gabacho. Les damos la mano. Y después nos la vuelven regacho. Y bien que hay muchos que la vuelven regacho. Es re malo. Así como este venezolano. Unos cuantos más. Que pues. Me avergüenza. Y me da de todo. Cada vez que veo que un venezolano habla mal. No solo de México. Sino quizás de otro país. Porque automáticamente hay personas. Que ya la agarran. Es como con el país completo. Ya piensan que todos los venezolanos son así. Como quizás pudiera ser. Si al principio. Que generalizó. Metiéndose con todos los venezolanos. Con Venezuela. Y pues. No es así. Eso no me gusta. Me molesta. Cuando un venezolano. Una venezolana. Habla mal de otro país. De verdad. Que no me gusta para nada. Perdón Venezuela. Por las palabras que arroje. Pero que mal pedo. Hablar mal del país. Que los acoge. El cielo agarre y dice. Toma. Te voy a lanzar esto. No me importa que te duela. Te pegue en lo más profundo de tu ser. De tu alma. De tu corazón. Y después te pido perdón. Rayos 7. La verdad que me pegaste muy fuerte. Me hiciste revivir esos momentos horribles. Que he vivido aquí en Venezuela. Los momentos. Momentos donde no se conseguía comida. Comíamos poco. Pasábamos hambre y demás. Uf. Han sido unos años muy fuertes. Muy duros. Y Dios. Si de allí me pegó muy profundo en mi ser. Ok. Se metió aquí con toda Venezuela. Todos los venezolanos. Y decir que lo único bueno era cancerbero. O sea. Yo no soy buena. Ya yo aquí. Ya Venezuela no tiene nada bueno. Lo único que era cancerbero. Y se murió. Ya Venezuela no queda nada bueno. No sé. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me haces esto? Me has herido mi corazón. Dices que venezolante en México es mejor. Pero los números demuestran otra realidad. Yo digo que ese venezolano que se metió con México. Estaba. Estaba ido. Estaba en la galaxia. Para mí que se había jalado unos cuantos. Como que no está consciente. De lo que ha vivido Venezuela. De la situación actual en la que está Venezuela. Como para hablar así. De México. Dices que Venezuela tiene su libertador. Pero de qué le sirve si no tiene libertad. Hasta aquí terminó la tiradera de Cieda. Y vaya, vaya, vaya. Que yo creo que esta va a ser. Y yo creo que este va a ser el primer video. Aquí de mi reacción. Más triste. Del canal. Más dolorosa. Porque Dios mío. ¿Cómo me ha hecho llorar Cieda aquí con esta tiradera? Que era ese venezolano. Y pues me terminó afectando acá. Porque generalizó. Habló completamente del país. Y ya diciendo que Venezuela no tiene nada bueno. Oye, pues. Y ahí me metió a mí en ese combo también. Sin yo hacer nada. Y yo reaccionando aquí de todo lo bueno en México. Y hablando bonito. Y Cieda me metió en ese combo. No, pues. No te digo yo. Terminé metida en la canción. En esta tiradera de Cieda. Pues que me iba a imaginar yo que esta tiradera me iba a hacer a mí llorar aquí como María Magdalena. No me iba a imaginar yo que me iba a hacer llorar así. Disculpen estos momentos aquí. Es de tristeza. De dolor. De esta cosa venezolana. Que bueno, pues. Nos ha pegado muy fuerte por más de 8 años. No ha sido nada fácil. La verdad. Ni sigue siendo fácil. Al sol de hoy. Aquí seguimos. En la lucha. Pero como dice el dicho. Pero como dice el dicho. Siempre hay que seguir adelante con una sonrisa en la cara. Por más mal que uno pueda estar. Y pues yo como soy venezolana. Pido disculpas. Por esas ofensas que ha hecho este venezolano hacia México. Pido disculpas en nombre de toda Venezuela. Por todas estas malas palabras que ha dicho este venezolano. Hacia México y hacia los mexicanos. Cabe decir que. Ese tipo de venezolanos son la minoría. Desagradecidos. Envidiosos. Mal hablados. Ignorantes. Que suelen hablar mal. No solo de México. Sino también de su propio país. Son desagradecidos. No se puede esperar mucho de esas personas. Pero la mayoría de los venezolanos. Somos más buenas personas. Que esas personitas malosas. Y pues la mayoría de Venezuela. Ama a México. Ama la cultura mexicana. De hecho de aquí desde pequeñitos. Desde que uno está en la panza de su madre. Uno crece con la música mexicana. Con su cultura. Con sus novelas. Y demás. Y aún no va creciendo con todas esas cosas mexicanas. Así que pues. Les pido mi disculpa. En nombre de toda Venezuela. Por esas ofensas. Esas malas palabras. Esos insultos. Que ha dicho ese venezolano. Y cualquier otro u otra. Que haya hablado mal de México. Nuestros países son hermosos. Tanto Venezuela. Como México. Son países bendecidos por Dios. Que merecen el mismo respeto. Solo eso. Respeto. Aunque no te guste. Ni uno ni otro. No te gusten ciertas cositas de alguno. No te gusten ciertas cositas de otro. Igual tienes que respetar. Y evitar esas palabras de odio. Si vas a decir algo malo. Mejor no lo digas. Quédate en silencio. Y bueno mi gente linda. Hasta aquí este video. Hasta aquí mi reacción. No esperaba que fuera yo aquí. A llorar. Así que disculpas también por eso. Comenten que opinan de todo este video. De todo este suceso. Apóyame con tu like. Y compartiendo este video. Ya sabes que me ayudas un mundo de esa manera. No se atreve a suscribirte. A activar todas las notificaciones. Sígueme por mi Instagram. Y bueno. Adiós. Adiós. Adiós.